El partido de la fecha Es una partida muy interesante, fíjate el estadio lleno, el campo de juego espectacular Podemos ver como sale el equipo de casa que sale con esta formación Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido Con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque Con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión ¡Gracias! 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 Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido Buena forma de cortar el ataque Vio la falta pero siga, siga dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Santos Y por ahora sigue con la pelota Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil Ha llegado limpio la pelota Magistron Se va a escapar por la línea de Cal ¡Mira la pelota al área! Esta vez no pasa nada Sosa Santos Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival a puro toque Intercepta el regalito del rival Sosa ¡Excelente pase filtrado! Y quisieron pero al final no pudieron Ojo, atentos, puede haber daño acá Se han parado muy bien para cortar ese balón Ahí está, la quiere pegar Atentos, que se viene Oportuno el archero, que era la última pupusa de la cena Levanta la pelota Y así patea Y así patea Malono colocó a la madera El arquero, que era el que estaba más cerquita de ese tiro libre Le sacó la foto Y el palo ayudó a que no entrara Y así patea Y así patea Y así patea Y así patea ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Oportuno en la recuperación De la pelota Ese pase bueno Saca la pelota Para alejar el peligro Al piso Hay saque lateral Y míralo Cómo se va el arco rival Michael Santos Buen robo de balón Ha cortado muy bien A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo Michael Santos Buen despeje para quitarse de encima el peligro No pasó la bolcha No pasó la bolcha No pasó la bolcha Ahí leí de la ventaja Matías Catalán Ortillo Rodríguez Están buscando ese hueco Por donde generar peligro Michael Santos Acá con este lo ganan Montajado viene No hay peligro Ah, viste querida Qué reflejo Que demostró el arquero Marito Y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito Y se la merece El córner que llega al área Ahí se quedó nomás Michael Santos Apenas, apenas Pero sí fuera de juego Ha demostrado el equipo visitante Tener unas características Muy especiales para jugar este partido Llevan 15 minutos De un dominio total Señores, están buscando con insistencia El gol puede llegar Pero se necesita definir mejor Creo que acá hay esperanza de gol Con este romper el empate Se viene Le saca pintura el trabiseño Qué cerquita estuvo el equipo De marcar De ponerse por arriba El marcador Pero el arco dijo que no Mueven bien la pelota en la cancha ¡Ahí está! Ha llegado bien a bloquearlo Le están dando un minuto de agregado al compromiso Santos ¿Habrá acción peligrosa con esto? ¡Ojo en esto! Pueden aprovechar para ganarlo Tsunami de oportunidades en el área Así terminan los primeros 45 Comienza ya la segunda parte del partido No le ganan la paciencia Están buscando el espacio ¡Esto va a gol! Termina el peligro con intervención del guardameta Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador Y el público se hace sentir Al cordero al área Esta aún puede terminar en gol ¡Atentos! Ahora hay peligrosa Ahora hay peligrosa ¿Cómo falló ese rechazo? Si lo claman lo ganan ¡Ahí se viene el gol! ¡El primero del partido! Bueno señores Un cúmulo de errores carrafales en defensa Permite que el equipo contrario marque el gol Nadie podía rechazar la pelota Nadie podía sacar esa pelota de peligro Bueno Los errores se pagan como siempre se dice Y estos lo pagan Y es que seguimos con el partido Uno a ciro Buena forma de cortar el ataque Santos Tienen la pelota Retienen el juego Defienden con el balón a sus pies ¡Maravilloso! ¡Ocasión del empate! ¡Qué forma de cortarlo! No se le da la posición al local No siempre gana Lo que tiene más La pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido Definir En el momento justo Se está armando así lentamente Despacito un ataque Detiene muy bien el avance ¡Michael Santos! Protege bien la pelota Bajo presión Y ahí le pega la pelota Le pega ¡Gol! 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 Tantos que los separan Aún nos llevan A conseguir Tranquilidad En el partido Señores, esto de Tiki Taka Lo vamos a ver repetido Porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro Ahora te digo Que fue un gol maravilloso Eligió toda la potencia Que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien Y la mandó a guardar Y por ahora El marcador está Dos a cero Rodríguez Rodríguez Buena intercepción Se viene y está acompañado Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Se armó para meter Un verdadero zapatazo Y le salió un Disparo con la chancleta Parece que el técnico Va a hacer un cambio Ortillo Santos Sin problema Se ha quedado ya con el balón Gran barrida Ahora y saca de manos En 20 minutos Se termina todo Santos Bustos Michael Santos Acá cantamos gol Gran volea Si lo clavaba Era tapa de diario Hacer Podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos A la pelota A la pelota Esa pelota Esa pelota pedía permiso Para entrar dentro del arco Pero la gran acción Del arquero No lo permitió ¿Podrán generar peligro Ahora que tiene la pelota? La gran pregunta Es a dónde iba el centro Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Ojo Ojo que acá hay gol Se viene Aniel Esta es tierra de diferencia Y son tres ya de distancia Se alejan cada vez más Tres a cero De momento Le ha quedado el esférico Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Diez minutos Para que se termine El partido Esto termina en gol Ahí está Perdón que me ría Pero es que la diferencia Es tan amplia Que esto ya mejor Mejor se vayan a jugar Al bucket Los otros Sí, posiblemente Se podía abrir De arriba esa pelota Pero no No fue así Le pegó de tal manera Que esa pelota entró Rosando el travesaño Pero por la parte de abajo La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Metió el centro Este es bueno Este bueno Lo dejó atrás Chambito el arquero Salvador arquero Técnico que decide De hacer una suerte Tiro de esquina Al centro del área Se escapa la pelota Está de enorme el arquero Llega muy bien Llega muy bien A reventarla Julio Bufarini Julio Bufarini Atento Es que ahí tiene chance Pego en el travesaño Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle De esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Le dio Y ahí está Y ahí está el último Silbato de la jornada Victoria para los locales En un partido Donde solamente se vio Un equipo Un equipo Que jugó A un nivel muy alto El resultado Más que justo Porque esa diferencia De goles Así lo demuestra Realmente fueron Los únicos Que estuvieron dentro De la cancha No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol